Hola Bisukis y bienvenidas una semana más Hoy os traigo un vídeo que os gusta mucho a vosotras y a mí también Bueno, yo os dije anteriormente que como sabía que os gustaban mucho los vídeos de favoritos de Mercadona y al final hay tantos favoritos que es un poco ligoso Entonces ya lo hice en otro de los vídeos que os enseñé favoritos de maquillaje pues en este caso os traigo como otra sección y es mis favoritos de pelo porque el tema del pelo es algo que me preguntáis día sí y día también Ya sabéis que yo una de las marcas que más utilizo es Kerastas así que tampoco os quiero yo aquí engañar diciendo solo uso productos de Mercadona porque no, utilizo muchas otras marcas que me mandan por ejemplo como Vela, como Kerastas que lo utilizo muchísimo no sé, utilizo muchas marcas pero sí que es verdad que también compro productos de Mercadona y también hay productos de Mercadona que me encantan así que os voy a enseñar en este vídeo cuáles son para mi pelo No me quiero enrollar mucho más así que nada, os voy a dejar por aquí mis redes sociales para que vayáis a seguirme por Instagram que me haría muy feliz que me siguierais por allí para que sigamos creciendo estemos conectados todos los días porque por allí es un poco más directo además me hace mucha ilusión porque no os lo he contado por aquí los que me seguís por Instagram pues sí que os habréis enterado por eso os digo que por allí es mucho más directo Judith y yo hemos abierto nuestro primer canal de podcast está nuestros podcast tanto en Spotify como en Anchor y también en Apple Music si no me equivoco y también tenéis un canal de YouTube donde podréis ver como nuestras caras durante un trocito del podcast así que os hace muchísima ilusión se llama Café con Amigas os voy a dejar igualmente los links abajo para que vayáis a escucharnos nos habéis escuchado muchísimas de vosotras o sea nos ha hecho mucha ilusión porque os ha encantado nuestro mayor objetivo era que os sintierais como tomando un café con amigas literal que podáis escucharlo donde queráis y cuando queráis y que sea una conversación pues eso de amigas así que pues no sé me hace mucha ilusión que por fin haya salido el proyecto y que por fin lo pueda contar y no sé estoy muy contenta dicho esto ahora sí que sí empezamos con el vídeo bueno me veis un poco así con el pañuelo y tal porque justamente hoy me he inspirado con el pelo un poco sucio o sea no es que esté sucio pero es como que no me lo acabo de yo de ver no me gusta entonces bueno pues me he puesto un pañuelo que es un truco que pues si os interesa pues yo siempre que puedo pañuelo lo primero que os voy a enseñar y que no os sorprenderá mucho a las que ya estáis por aquí desde hace un tiempo es esto de aquí es el aceite de coco de mercadona es el aceite virgen de coco de mercadona es un aceite que si no recuerdo mal voy a poner los precios porque es que no me los de memoria creo que son 4.50 y bueno es sólido lo que pasa es que con el calor se vuelve líquido ahora si lo escucháis no está líquido líquido no voy a abrir porque me voy a brincar entera no está líquido líquido pero está así como un rollo espesito ¿sabéis? entre espesito líquido como un rollo crema sería la definición perfecta y bueno el aceite de coco se puede utilizar para muchas cosas para cocinar, para la cara, para el cuerpo, para hidratarlo y a mi me gusta mucho para el pelo yo tengo las puntas súper secas se me rompen con mirarlas por muchos tratamientos que me haga por poca plancha que use es un tipo de pelo que tengo se me parte muchísimo el pelo entonces bueno pues siempre tengo las puntas un poco ahí ahí entonces yo siempre, siempre, siempre utilizo aceite de coco en las puntas importante ¿vale? no os lo pongáis en la raíz por muy seco que tenéis la raíz yo tengo la raíz seca y cometí el error una vez de ponerme aceite de coco en la raíz y os puedo asegurar que os tiráis una semana o dos sacando grasa del pelo o sea una barbaridad eso sí, importante yo os recomiendo que os lo pongáis en las puntas por la noche al día siguiente os lavéis o que lo dejéis el máximo tiempo posible pero os lo aclaréis primero antes de empezar a lavarlo con agua caliente porque así se derrite más fácil y se quita y ya después de haberlo retirado ya os laváis el pelo ¿vale? importante luego pues lavarlo siempre no se puede poner como rollo un serum por lo menos a mi no me gusta como queda queda súper grasiento pero sí que es verdad que hidrata una barbaridad y por el precio de verdad además es que como el bote es tan grande yo para cocinar no lo uso pero es que vale está para desmaquillar o sea el maquillaje lo podéis quitar con esto o lo podéis poner en las piernas para temas trías no sé lo que queráis yo es que lo uso para muchísimas cosas así que es una compra bastante económica porque por 4.50 pues le vais a sacar rendimiento y lo siguiente que os enseño es esto de aquí que es el aloe vera es el gel de aloe vera puro realmente esto como que lo uso un poco en combinación con el aceite de coco que lo podéis como juntar si queréis poner más cantidad del aloe y menos del aceite y ponerlo en las puntas porque así es como más intenso creo que lo enseñó Rocío Sorno en su Instagram y a partir de ahí pues como que casi todo el mundo empezó a utilizarlo pero bueno yo no lo iba a recomendar para eso yo lo iba a recomendar para la raíz del pelo yo tengo la raíz súper súper como delicada ya os lo he contado muchas veces que tengo dermatitis se me pone la piel de la raíz de la cabeza súper irritada cuando tengo un poco de tensión agobios ansiedad lo que sea me afecta a la cabeza ¿por qué? no se sabe entonces bueno mi abuela siempre me daba la hoja de aloe vera pero claro yo aquí en casa pues no tengo creo que tengo una por ahí pero vamos que lo que sale está un poco seco o sea no está muy bien la planta la pobre entonces bueno yo compro este que está bastante bien de precio aún así es carillo no sé si son 6 euros bueno no lo sé os lo pondré y yo lo que hago es ponérmelo en la raíz cuando la noto un poquito así como tirante seca irritada incluso no sé si vale para la gente que tiene caspa pero es que esto llorata muchísimo y no deja grasa entonces yo me lo pongo en la mano simplemente tal y luego ya pues te lo pones así un poco por la raíz lo dejas actuar si queréis también toda la noche y os vais a y os lo laváis yo este lo tengo nuevo el bote mirad tenía hasta la tapita cerrada porque me lo acabo de recomprar es que lo utilizo muchísimo incluso ahora en verano viene muy bien también que no tiene nada que ver con el pelo pero bueno es que este tipo de productos son como un poco multifunciones para el tema de de quemaduras o para after sun rollo cuando volvemos de la playa pues no lo ponemos para que el molinito quede más mono así que eso muy recomendable para tener una raíz brillante y sana bueno esto no es un producto pero me ha dado ilusión y es que ahora se lleva mucho el tema de las pinzas y yo tengo esta de aquí yo de Mercadona que por cierto es una asesina de de ropa o sea yo a veces me la colgo en el bolso rollo imaginaros que esto es como la cuerda del bolso pues me la gato así pues esto engancha la ropa y te la destroza así que no la colguéis en ningún lado en la cabeza o si no guardadita en el bolso porque esto cuando engancha la ropa telita bueno yo me la compré muy baratita la verdad es que se llevan ahora un montón y las venden en cualquier sitio pero esta me parece muy guay porque agarran bastante el pelo y por mucho tute que le metas pues no se estropea ni se rompe que a mí la mayoría de pinzas se me acaban rompiendo sí que es verdad que es pequeñita tiene que ser o sea si queréis agarraros el pelo entero yo por lo menos no puedo porque no es suficientemente grande pero bueno para hacer un recogidito y tal a mí me gusta mucho y queda muy mona así que sepáis que las tenéis en Mercadona que no hace falta volverse loca para encontrarlas y oye monísimas y muy baratas ahora seguimos con un producto que pues algunas odian y otras aman a ver ya lo enseñé en un vídeo y muchas de vosotras lo compráis y me escribisteis que no os había gustado nada ya lo siento pero bueno así aprovecho y aviso que hay algunas de vosotras que no os ha gustado así que si tenéis el pelo graso o no os gusta la sensación de un poquitito de grasa en vuestro pelo este no es vuestro producto a ver yo os lo enseñé porque yo tengo el pelo muy seco o sea yo soy como un estropajo literalmente ahora sobre todo que está de unos días lavado si así está recién lavado está más esponjoso más hidratado pero ahora por ejemplo pues se me seca súper rápido y por eso a mí me aguanta el pelo tanto tiempo limpio por así decirlo entonces ahora en verano sobre todo e incluso aunque sude con el calor del sol se me seca aún más y entonces yo os enseñé este producto que es un spray de brillo que a mí personalmente sí que me gusta por ejemplo pues a ver si podéis verlo aquí en mis puntas que no están especialmente brillantes entonces yo lo que hago es como que de lejos le pongo un poquito un poquito tampoco os penséis y se queda es que no sé si se aprecia porque claro es que aquí no se aprecia pero os aseguro que se queda como una sensación de punta brillantita entonces yo me la pongo así en las puntas me lo extiendo y a mí me gusta mucho como queda ¿qué pasa? que sí que es verdad que si no te lo aplicas bien como he hecho yo se te quedan un poco como efecto grasa pero no es grasa o sea no es aceite pero sí que se queda un poco de el efecto como grasiento entonces muchas lo compras y si me dijiste es que en la lía me queda el pelo o sea me lo acabo de lavar me pongo esto me veo que el pelo lo tengo sucio vale pues entiendo vuestra preocupación así que si tenéis el pelo graso pues no os recomiendo para nada que lo compréis solamente para pelos ultra secos como el mío o que queráis veros las puntas un poquito más pues brillantes y tal tampoco es un producto que utilice diariamente simplemente de vez en cuando pues el día que utilizo el champú en seco que lo utilizo una vez a la semana una cosa así cuando tengo ya bastante sucio que quiero alargar un poquito me pongo en la raíz y tal y luego ya en las puntas me pongo este producto y a mí me va muy bien pero claro tener en cuenta que si no tenéis graso no os va a gustar seguimos y os voy a enseñar ahora este de aquí que bueno este no lo he utilizado desde hace tanto tiempo pero bueno para ahora veranito me está encantando lo llevo ahora mismo en el pelo porque ya sabéis que yo hace un tiempo me hice el Goa bueno os voy a enseñar el producto primero es este de aquí es el de ondas surferas es como un spray de sal si no me equivoco como que queda rollo tipo ondas de playa a mí no me quedan ondas de playa porque yo las ondas de playa pues son como casi tirabuzones porque tengo el pelo bastante rizado pero bueno ahora con el Goa que me he hecho en la playa parece que no hay encrespamiento eso es una maravilla que pasa que cuando yo me seco el pelo con secador el pelo me queda super liso y si le quiero dar un poquito de formita utilizo esto y si me lo dejo secar al aire si que me sale mi onda natural un poco más caída vale entonces cuando me seco con secador lo que hago es ponerme este producto que huele super bien y a ver yo me lo aplico de la siguiente manera aquí cada uno tendrá su técnica pero bueno yo os enseño la mía yo lo que hago es ponérmelo en la mano o sea así vale y subir así como un poquito para arriba como si fuera espuma ¿sabéis? y también ahora no porque tengo el pañuelo pero también os podéis poner un poquito por aquí arriba y dais como volumen ¿sabéis? entonces se queda de verdad un pelo pues eso un rollo surfero a ver no diría de playa yo sinceramente tampoco queda el pelo como seco así que es verdad importante que si lo ponéis directamente puede llegar a quedar un poco tieso por eso yo primero me lo pongo en las manos y luego me lo pongo directamente en el pelo y ya me lavo las manos tranquilamente y así no hay tanto producto en el pelo directo y queda muy bien huele de verdad es que huele tan bien o sea no sé no sé muy bien a qué huele pero me encanta cómo huele y y claro no sé si tiene algo de sal bueno aquí pone que que tienes que aplicarlo directamente con el pelo húmedo o seco yo me lo suelo poner en seco personalmente pero bueno en húmedo no lo he probado y moldearlo con los dedos o con un difusor hasta que conseguir la forma deseada yo ya os digo podéis hacerlo si queréis alguna ondita tal pero yo lo que hago es subir así un poquito para arriba el pelo y ya va cogiendo un poquito de forma tampoco os penséis que es una locura pero queda muy bien así que nada por si lo queréis probar que sepáis que está muy bien de precio y ahora que es veranito queda genial otro de mis super favoritos es esta ampolla de aquí que solo me queda una vienen tres donde más baratas las he encontrado yo personalmente son en Mercadona si no recuerdo mal o en Primor pero bueno las suelo comprar en Mercadona porque me pilla más de paso son las ampollas de rescate un minuto de Pantene y vienen tres de estas no sé cuánto hay que pagar o sea no sé cuánto sale el paquete exactamente pero bueno está rondando los cuatro euros una cosa así yo lo que hago es ponérmelo con el pelo seco yo ya no sé el resto vale entonces yo imaginaos que ahora me tengo que lavar el pelo entonces lo que hago sacar esta ampolla me humedezco un poco el pelo y ya me la pongo en la mano y me la voy extendiendo por las puntas y al día siguiente o sea yo me siempre todos los productos que son así como el aceite de coco que os he enseñado cosas así que hay que dejar actuar yo el máximo tiempo posible que pueda me lo dejo y al día siguiente me lo aclaro tranquilamente entonces sé que hay gente que dice que no acaba de ver tal yo no lo utilizo semanalmente pero sí que es verdad que cuando me noto así mi pelo un poquito mal me las compro yo tenía unas favoritas de una marca coreana lo que pasa es que aparte de que son carísimas pero carísimas siempre intento comprarlas cuando los gastos de envío están gratis o bajitos ahora mismo estaban muy caros costaba casi más el envío que el paquete en sí pero esas ampollas para mí eran las mejores que había probado en mi vida ¿qué pasa? que pues a raíz de querer probar cosas nuevas porque esas no eran fácil de conseguir mientras allí porque tengo ahí el bote pues empecé a probar estas y bueno pues que sepáis que las tengáis las tenéis al alcance de cualquiera porque es que están en Mercadona y oye va bastante bien no son como las que os digo que es de la marca coreana pero bueno a mí personalmente creo que sí que me gusta sobre todo cómo te queda el pelo después de lavarlo ese día porque quedan como las puntitas muy separaditas muy hidratadas muy brillantes entonces bueno si a lo mejor tenéis algún evento algo que queréis tener el pelo más bonito pues oye creo que sería lo ideal vale seguimos con una línea para lavar el pelo que como os digo yo pues voy probando muchos productos y también por vosotras porque muchas veces compro de más por poder contaros y a veces no acabo los productos que tengo para poder probar los siguientes y viceversa entonces bueno os voy a enseñar esta línea que la compré porque una amiga mía le encanta el plátano también me gustó mucho la aloe vera que también bueno ambas los podéis utilizar las mascarillas tanto en seco como en mojado vale lo guay es que podéis utilizarlo en tres en uno la mascarilla vale como sin aclarado como mascarilla y como acondicionador entonces bueno pues eso como si fuera una crema de peinado pero estas con todas las que son de la línea Hairfood y son de un 98% de ingredientes naturales además lo guay es que atrás en la lista de ingredientes os sale en rojo pues de que ingrediente natural procede cada uno de ellos tanto en los champús y tal como en la mascarilla yo he utilizado la de aloe vera la de papaya y la de aguacate puede ser no se he utilizado muchas esta es la de plátano esta me gusta muchísimo como te deja a ver cada una de las líneas son por una cosa diferente esta es la nutritiva ultra nutritiva en este caso y luego tenéis pues reparadora hidratante o sea dependiendo del tipo de pelo yo la de papaya me encantó la de aloe vera también pero no hidrataba tanto y la que más me ha hidratado es esta es el segundo bote que compro porque está muy muy bien de precio y sobre todo en verano que vas a la playa y te lavas el pelo como dos veces al día a lo mejor y pues oye mejor algo baratito ¿sabéis? en mi caso como es para pelo muy seco me viene genial porque tengo el pelo ya se lo he dicho mil veces muy seco yo de normal utilizo el champú y el acondicionador en la ducha y cuando salgo el modo de la función por así decirlo que utilizo la mascarilla es rollo como si fuera un serum salgo de la ducha con el pelo mojado me lo pongo en las puntas y ya me cepillo y lo dejo que se seca el aire porque ahora con el calor que hace no apetece nada el secador y nada por eso utilizo la mascarilla no tanto en la ducha si queréis un día que lo tenéis muy seco y no tenéis ninguno de los productos como por ejemplo el aceite de coco que os he hablado antes pues simplemente os lo ponéis y yo también os serviría como hidratante ¿sabéis? pero bueno lo guay es que como tiene tantas funciones pues podéis adaptarlo un poco a lo que queráis vosotras o a lo mejor pues no os apetece mascarilla y solamente utilizáis esto o al revés solamente shampoo y mascarilla pero bueno yo os enseño la línea entera que me trago porque es lo que he probado y me ha gustado así que sepáis que hay muchísimas y yo recomiendo tanto la de papaya como la de plátano son mis favoritas esas dos vale y el último producto que os voy a enseñar es este de aquí que yo creo que este estaría como más o menos a la par que este en cuanto a gustos o sea lo he enseñado un poco en orden pero también este también creo que no sería el último sinceramente es un spray que es un perfume o sea es un perfume para el pelo huele bastante bien huele como no sé explicarlo porque yo para explicar los olores soy muy mala a ver como lo explico me huele a bebé entre bebé y adulto ella explicando bueno esto lo que suelo hacer es llevarlo en el bolso sinceramente porque después de ducharme y tal pues como que no me suelo poner perfume para el pelo pero bueno cuando por ejemplo habéis cocinado que algunas horas después os tenéis que ir a algún sitio o yo que sé trabajáis en algún sitio cuando se queda un poco de olor en el pelo a ver no os estoy diciendo olores muy fuertes porque seguramente esto no lo quite pero sí que es verdad que lo camufla entonces bueno pues es un spray que simplemente yo lo aplico de lejos y te da como te da como olor al pelo muy rico o sea huele de verdad como dulcecín no sé huele muy bien muy importante y aprovecho y os digo que jamás en vuestra vida utilicéis una colonia para ponerlo en el pelo porque eso reseca que no flipas y encima es que si tú te pones colonia y luego te pasas la plancha se fríe el pelo o sea comprobado vale por favor no lo hagáis porque se esfría el pelo se abren las puntas y como que se quema con el alcohol y el calor es como que se rompen todos y tenéis que pegar el tijeretazo porque se rompe entonces no os pongáis alcohol en el pelo esto creo que lleva un pelín porque yo estuve leyendo los ingredientes y dije creo que lleva un poco de alcohol pero no estoy segura porque aquí no lo ponen lo ponen en la caja de fuera que es una caja de cartón pero vamos que yo no me lo pongo cuando luego me voy a poner algo de calor vale importante si vais a ponerlo en la plancha yo lo que haría es que me lo pondría ya como toque final no me lo pondría cuando después pues me voy a poner la plancha o lo que sea entonces tener en cuenta que al final un perfume es un perfume que está pensado para la piel no para el pelo el alcohol va a secar muchísimo el pelo entonces yo creo que es mejor que utilicéis ese tipo de cosas que hacéis de muchas marcas no solamente Mercadona pero bueno Mercadona está genial de precio pero vamos que venden este tipo de productos para muchísimas de muchísimas marcas así que nada si probáis este o habéis probado alguno de los productos que os he enseñado contadme un poquito abajo también por favor estaría guay que me recomendéis algún producto también de pelo para tenerlo en cuenta aquí vamos a seleccionar solamente cosas de pelo en el otro vídeo solamente cosas de maquillaje y así yo si tengo que buscar recomendaciones pues ya me meto directamente en el vídeo y me meto recomendaciones de maquillaje las busco ahí recomendaciones de pelo y las busco aquí y así sucesivamente así que nada pues ahora sí que sí me callo esto era todo lo que os quería enseñar mis favoritos utilizo más cosas de la marca Mercadona bueno que se compran en Mercadona pero tampoco iba a ponerme yo aquí a enseñar de todo esos son mis ultra favoritos así que si habéis probado o me queréis recomendar alguno os recuerdo que me lo podéis dejar abajo también os dejo en la cajita de información el podcast mis redes sociales que también los las dejo por aquí y también el link por si queréis ir directamente y nada pues dicho esto os mando un beso gigante 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 y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo adiós chao